Jesús, el Señor, está aquí. Y nos conoce a todos y sobre todo nos ama a todos. Excepto Jesús, no hay nadie que puede llamar a cada uno de nosotros en su nombre. Tal, 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 sin equivocarse. No es solo eso. Jesús no conoce solo nuestros nombres. Conocer lo más complicado para conocer el corazón. Nadie conoce ni siquiera el corazón de su madre, o de su padre, o de su marido. Aunque sea el ser más querido. Cariño, te quiero un montón, pero no conoces su corazón. Pero Jesús sí. Sabe todo lo que tiene dentro. Que quizás te escondes dentro de tres meses que se manifestarán contra ti o por ti. Jesús está aquí y es nuestra victoria. Al salir de aquí, alguien sabrá que habremos rezado o no. Si estamos brillando de alegría, sí, que hemos encontrado a Jesús, que nos ha tocado y ha cambiado nuestra cara. Estamos sonriendo porque hemos encontrado a Jesús que siempre nos sonríe. Podemos decir, sin equivocarnos, que Jesús es nuestra sonrisa. No se puede sonreír de verdad si uno no tiene a Jesús en su corazón. Jesús está en tu corazón. Entonces sonríe. A ver si lo puedes. Si Jesús está en tu corazón, sonríe. Sonríe a Jesús porque te está sonriendo también. Hemos dicho que Jesús está aquí y está sonriendo. Sonríe a Jesús. Jesús es un ejercicio complicado, sobre todo para los mayores. Pero para los niños no lo es tanto. ¿Sabéis una cosa? Que es triste. Es que más una persona crece, más pierde dos cosas que son muy importantes. La humilidad, que hoy dice, quien se enaltece, será humillado. Y más uno crece, más pierde la humilidad naturalmente. Mamá, es que ya soy mayor. Los jóvenes diciendo a su padre, papá, es que ya soy mayor. Ha perdido la humilidad. Mientras a los niños pequeños les dicen, vamos a misa, corramos, corre ya. Mamá, corramos, corramos. No le importa. Pero a uno mayor, les dicen, corramos. Yo correr, mamá, aquí no. No me conoces. Ha perdido la humilidad. Creciendo, perdiendo la humilidad. Hay otra cosa también importante. Cuando la madre sonríe a su bebé, sonríe directamente. Le devuelve la sonrisa. Pero hay que ver a los mayores. Sonríele. Es que es un loco. ¿Por qué está sonriendo? Me está mostrando sus dientes. No me interesa. No me importa. ¿Qué es eso? Mientras así es en un pequeño, le sonríes y también sonríes. Responde. Más crecemos, más perdemos la sonrisa que es muy importante para la vida. Una persona enferma no puede sonreír. Y si sonríe, es que su enfermedad no es grave. Entonces, cuando nosotros no podemos sonreír, estamos enfermos sin saberlo. No queremos estar enfermos. Por eso tenemos que sonreír. Jesús, dame la sonrisa. Quiero sonreír, Jesús. Quiero sonreír a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Quiero sonreír. La sonrisa de los santos, de los ángeles. Entonces, Jesús nos ama y nos sonríe. Entonces, que en esta misa Jesús nos devuelva esas dos cosas. Un, las siga manteniendo, haciendo crecer en nuestra vida. Uno, la humildad. Segundo, la sonrisa. Muy bien, la sonrisa. Que salgamos de aquí sonriendo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús está conmigo? ¿Por qué tengo que estar triste? Sonrío. ¿Por qué Jesús, mi sonrisa, está conmigo? Que la Santísima Virgen María nos ayude a llenarnos de esta alegría. Y sobre todo de Jesús mismo. Que es nuestra alegría, nuestra sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video